Los secretos de los archivos desclasificados de la CIA Viajes astrales y proyecciones mentales Hola a todos, bienvenidos a MoComics, el canal donde hablamos de todo lo relacionado con lo místico y lo paranormal. Hoy vamos a hablar sobre los archivos desclasificados de la CIA, específicamente los famosos Gateway Tapes. Los Gateway Tapes son una serie de grabaciones de audio que se utilizaron para entrenar a agentes de la CIA en técnicas avanzadas de meditación y control mental. Aunque estos archivos fueron desclasificados hace varios años, siguen siendo un tema fascinante en la comunidad paranormal debido a los temas que se discuten en las grabaciones. ¿Qué se discute en los Gateway Tapes? De todo, desde la manifestación hasta la proyección astral y la deslocalización en el tiempo. Es un mundo de posibilidades que se abren a través de la mente y el espíritu, y que muchos han experimentado a lo largo de los años. Una de las técnicas más fascinantes que se discute en los Gateway Tapes es la manifestación. Según los expertos, la manifestación es la capacidad de crear la realidad que deseas simplemente pensando en ella. ¿Parece imposible? Bueno, en los Gateway Tapes se discuten varias técnicas para lograr esto. Como visualizar claramente lo que deseas, poner tus emociones en ello, y luego dejar que el universo se encargue del resto. Pero la manifestación no es la única técnica interesante que se discute en los Gateway Tapes. También se habla de la proyección astral, que es la capacidad de separar tu cuerpo físico de tu mente y viajar a otros lugares y dimensiones en el plano astral. Según los expertos, esto se logra a través de la meditación y la concentración. Otra técnica interesante que se discute en los Gateway Tapes es la deslocalización en el tiempo. Esta técnica implica la capacidad de moverse hacia el futuro o el pasado en la línea del tiempo. Según los expertos, esto se logra a través de la visualización y la concentración, y puede ser útil para resolver problemas o prever eventos futuros. En resumen, los Gateway Tapes son una mina de oro para aquellos interesados en la meditación, el control mental y lo paranormal. Si estás interesado en explorar tu mente y tus capacidades más allá de lo que crees posible, definitivamente deberías revisar estos archivos desclasificados de la CIA. Y con esto concluimos nuestro video sobre los Gateway Tapes y los secretos desclasificados de la CIA sobre viajes astrales, proyecciones mentales y otras técnicas místicas y paranormales. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje a través de las posibilidades infinitas de la mente y el espíritu. Recuerda que si te ha gustado este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. También puedes suscribirte a nuestro canal Bow Comics para no perderte ningún nuevo video sobre temas místicos y paranormales. Gracias por acompañarnos en este viaje y hasta la próxima.